Vamos a arrancar entonces con esta receta clásica, clásica de clásicos, fácil, rápido, rico y te va a zafar de... ¡Ay, qué lindo plano que te están dando, señor del Tucumán! Escuchame, ¿a quién no ha salvado un revuelto gramajo? Es una receta simple, cierre, contra simple. Es fácil, es muy fácil. Tiene su secretillo y su técnica para que te quede mejor y para poder darle una vuelta de tuerca y que sea aún más rico, sí, también. Por eso voy a arrancar de la siguiente manera. Revuelto con la magia, que básicamente se compone de huevos, arvejas, jamón y lo que ya sabes que tiene siempre, pero que acá vamos a trabajar de la siguiente manera. Estoy arrancando... ¡Ah! ¡Cómo quema! ¡Me gusta! Calentita la sartén. Le dije, Cherro, ¿está caliente la sartén? No, sí, me dijo, tranquila. Y razón llevaba a mi querida. Entonces vamos a arrancar de la siguiente manera. Sartén, sartén bien amplia, así está recaliente, Mauricio. Fíjate, sartén bien caliente. Esto estoy arrancando de una forma diferente. ¿Para qué? Para darle un twist, una vuelta que haga que tu revuelto gramajo quede mucho más rico. Esto no falle y no te va a dejar a pie jamás. Vas a arrancar acá dorando con un poquito de aceite cebolla cortada en pluma o cortada chiquitita. ¿Qué puse yo de materia grasa para dorar esta cebolla? Lo que puse fue aceite de girasol. No estoy usando oliva. ¿Por qué? Porque el tradicional, la verdad, es que no lo lleva y estoy tratando de ser lo más fiel posible. Si te gusta mucho, le podés poner oliva y no pasa nada. Una vez que la cebolla, fíjate, al toque, toma un pelín de color, pero todavía está blanquita. Vas a agregar jamón cortado en bastoncitos. ¿Por qué? Porque si vos pones el jamón después, una vez que pusiste el huevo, en vez de lograr dorado y en vez de que se te tueste bien el jamón y te quede crocantito, te va a quedar blandengue. ¿Queda mal? No, pero así la verdad que queda mejor. Fíjate esto que te cuento. Se me van a ir dorando acá la cebolla y el morrón. No puse sal porque el jamón ya de por sí es bastante salado. Voy a dejar que esto se vaya tostando, mientras te voy a ir contando dos cosas. La primera es que para hacer esta receta no elegí jamón en feta. Me fui a la fiambrería, me compré el recorte o el pulito o el pedacito ese de oferta, de promo, que te venden un toque más barato. Y ese es ideal porque lo cortás en bastoncitos y te vas a ahorrar también unos mangos. Por otro lado, te cuento que tengo acá papas. Papas que yo voy a freír de cero, pero que tradicionalmente vos sabés que el revuelto gramajo se hace con las que te fueron quedando. Con lo cual, si en casa hay papas al horno que hayan quedado, papas fritas que hayan quedado, un poquito de cebollita de la carne al horno que te quedó, una batata que quedó ahí medio dando vueltas, todo eso va a funcionar para tu revuelto gramajo. En este caso vamos a arrancar con papas cortadas de dos formas distintas. Las papas tradicionalmente, el revuelto gramajo, te las voy a poner así, mira, truqui, se hace con papas bastón o con papas pie. Papas bastón que vas a cortar y que lo que vas a hacer fundamental, las vas a lavar para sacarles bien el almidón. Ese es el, para mí, es uno de los grandes secretos de una buena papa frita. Corto los bastones, los sumerjo en agua. Una vez que los sumerjo en agua, los dejo ahí un rato largo, hasta que, hasta que ese agua, que en principio saldría turbia, viste que te queda como un blanco medio, medio turbión. No, le pregunto a Ale, pero no me está dando ni bola. Ese agua, ese agua, me mire se cae arriba. El agua, viste cuando mojas la papa, metes la papa en el agua, que te queda como el almidón, todo blancuzco. Queda como blanquita el agua. Exacto. Lo vas a dejar ahí, lo vas a sumergir hasta que ese agua salga blanca. Quiere decir que le sacaste bastante el almidón. Una vez que lo tenés ahí, le sacás el agua y me lo ponés en un trapo. Trapo que lo que vas a hacer es escurrir, escurrir, escurrir bien. Fíjate que no saltó ni una gotita, porque están bien secas las papas. Fritura correcta, fritura en abundante aceite, muy caliente, contrariamente a lo que uno podría pensar. Si vos querés que tu fritura no salga aceitosa, secreto número uno, temperatura, muy caliente. Secreto número dos, abundante aceite. El aceite de la papa es el aceite que más limpito queda, o sea que vos lo vas a poder reutilizar un par de veces sin problema. Fíjate, bien caliente, en un toque ya las tenés casi listas. Las voy a dejar un toquecito más, pero también te voy a recordar que para un buen revuelto gramajo, la papa no tiene que estar demasiado doradita. Entonces, eutén, la cebolla con el jamón, que está, mirá lo que es, mirá el tostor. Lo que veo, ¿verdad? Es que no está salando nada, o sea que eso se sala todo al final. Sí, señora, porque el jamón ya es como saladoide y porque además le voy a poner después las arvejitas y prefiero como esperar. Además de eso, te voy a explicar después el tip de la papa, que para mí es fundamental, para el gramajo y para la vida. En cuanto estén, Juancho, antes de sacarlas me avisas. Tostado, jamón y cebollita. Vamos con los huevos, que tenés que hacer, lo que hago yo cada mañana que me levanto. Sí, dicen, tenés que romper los huevos, me dicen, a ti, sí, tenés que romper los huevos. Y lo que te recomiendo es que si vas a hacer mucha cantidad, claramente los rompas aparte, uno por uno, y los vas a ir volcando en el bowl. ¿Por qué? Porque no estaría bueno que metas, tengas acá 10, 11, 12 huevos y que cuando metas el número 13 o el número 12, esté feo y te abriré toda la prepareta. Apenas que rompo el ligue, ahí, secretito que me dijo Solejana, decilo porque está bueno. No la tengo a mano, pero si querés lo digo, Juanchi, le dice, Juanchi, porque hay un secretito para los huevos. ¿Qué es lo rico del revuelto gramajo? Que te quede cremoso, que te quede como con ese liquidito, como con ese juguito. Ah, la tengo acá, me miras Solejana como diciendo, pero dale, paparula, mirá el susto que me haces pegar, si la tenés ahí al lado. Tiene razón, señora, el secretito es este. A los huevos le vas a agregar un buen chorrete de leche. Sí, señor. Esto que va a hacer, que tu revuelto gramajo quede mucho más cremoso y que no se te seque tanto. Entonces, una vez que lo tenemos ahí, fíjate acá, lo voy dorando bien, me hago un huequecilio, se ve, apenas huequecito, y voy a empezar acá, a tirar. En primer lugar, las arvejas. ¿Por qué? Porque me gusta que se tuesten un toque. No te gusta que se tuesten, las pones al final. No tenés congeladas, pones de lata. ¿Sos un gourmet de la vida? ¿Te van a comer? ¿Las querés poner frescas? Dale, que va. Por ahí te cuesta un poquito más conseguirlas. Y acá te retomo, Ale, el truquete de la sal. Sí, sí. Fíjate. Tengo las papas. Fritura profunda. Las estoy retirando y fíjate lo que voy a hacer. Esto vale para esta papa, para el revuelto gramajo y para cualquier fritura. Ahora, saco la papa de la fritura y automáticamente que la saqué, le voy a poner la sal por encima y rápidamente. ¿Y por qué te digo esto, Ale? Porque vas a ver que la fritura, cuando vos la pones, fíjate, todavía está humedita. Tiene apenas un pelín de aceite, pero esto en 10 segundos se seca. Y una vez que se secó, ¿qué va a pasar? Le pones sal, 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 sal. No pega nunca y te va a salir la presión, se te va a ir a... Mira, entre esto, los impuestos, todo es una necesidad de chantalcita querida. Entonces, como ya tiene sal el jamón y como tienen sal las papas, no le estoy poniendo sal al resto de los ingredientes. Eutén, papa bastón y eutén, papa pie. Chiche, ¿con qué lo querés? ¿Con bastón o con pie el gramajo? Con la que quieras, me dijo. No me dice. Se puede mezclar, me dice Nátida. ¿Quieres mezclar o miti miti? Bueno, vamos con miti miti. Entonces, vamos a poner entonces una primer mitad de papas bastón. Acordate que este es el clásico, pero que en casa, si te fueron quedando restos de verduras, tipo las calabazas, las zanahorias, todo eso, es un gran recurso y la verdad que a los chicos les gusta un montón este plato. Vamos entonces con esta versión del gramajo, que le gustó al toro, le gustó a Nátida. Y me dijeron, poné mitad y mitad, te pongo mitad de pie y te pongo mitad de papa frita. Y ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero me voy a limpiar bien la mano, después le voy a dar una especie como de zarandonga a esto. A ver, permiso, te corro el aceite un poquito, Ro, para no hacer lío, porque le voy a dar como una especie de zarandonga. Ahí va, ¿se ve? Ahí va, esto, le das un poquito. Eso es re difícil, dice Nátida, si supieras lo que pesa. Ahí va, fíjate. Entrenas de paso. De paso, entrenas con lo que te vas a clavar después. Mirá, me hay papa frita, cebolla, las arvejas y este tip es mío. A mí me gusta babé. Ojo si comen los chicos, porque en ese caso tenés que cocinar bien el huevo. Pero si vos querés hacerlo babé, vas a hacer lo siguiente. Casi como si fuese una tortilla. A último momento, con todo ya tostadito, le tirás los huevos por encima y lo que vas a hacer son dos cosas. La primera es empezar a molestar. ¿Qué significa molestar esto? Empezás como a revolver y a revolver como si fuese un huevito revuelto. ¿Qué tengo por otro lado? Una espátula de goma. ¿Y cuál es mi tercer truquito? Esta está prendida. Ah, sos vos la que me estás quemando el brazo. Ahí va, fíjate. Ahí. Lo vas a ir molestando. A mí también me encanta. Chiqui, no sabía que te gustaba el revuelto gramajo. Sabía del salame, pero no sabía del revuelto gramajo. Este lo vamos a poner. Ahí está, ¿ves? Fíjate lo bueno que queda con el huevo mezclado con la leche. ¿Qué tengo por otro lado? Y te paso el último tip. Tengo unos morrones que están asados y después tengo un poquito de perejil fresco. ¿Hasta cuándo vas a cocinar esto? Esto va a ser a tu gusto. Para mí, cuando yo hago esto y puedo ver un poquito el fondo de la sartén, medio que ya está porque yo te como todo el huevo muy babé. Pero hay gente que no es tan fanática del babé. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo vas a cocinar un poquito más. Tengo acá, entonces, platina profunda. Tengo platina, entonces, bien bajita. Tengo un poquito de perejil y tengo unos morrones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Último secretito. ¿Te gusta, babé? Lo tenés acá con un poquito de jugo. Fíjate, ¿se ve que está cremoso? Lo retirás del fuego y con el propio calor de la sartén, terminás de coagular, entonces, el huevo para que te quede bien, bien, babé, como me gusta a mí. Salvando que coman los peques. Gracias, mi querida Ro. ¡Ah, zaraza! Ahí está. Venga, para acá, entonces. Tengo la platina. Esto es bien de bodegón, chicos. Díganme esta platinita que trajo Juanchi de su casa. Gracias, mi querido Juan, que me ha traído la platina de la casa. Mírame. Platina. Le vas a poner una buena porción de revuelto gramajo. Hay quien le pone queso también, ¿eh? Funciona, queda muy bien. Hay quien... No tiene sentido, me dice el topo. Yo te banco, por eso no le he puesto. Pero hay gente que le pone queso y la verdad que mal no queda. Está bien, hay gente que le pone el morrón adentro. También lo banco. A mí me gusta así, clásico. No le pongo demasiada cosa, pero si le querés meter un pelín de queso, dale que va y funciona. Ahí. Terminás la porción de revuelto gramajo. Una vez que la tenés lista, le vas a poner por encima un toque sound de perejil picado. Le vas a poner entonces unas tiritas de morrón asado. Chicos, díganme si esto no es una receta bien de bodegón de toda la vida. ¡Pero sí! Chicos, ¿saben cuál es el remate de esta receta? ¿Cuál es el remate? No tenés revuelto gramajo. ¡No sos bodegón!